Aquí me estoy maquillando con... ¿Qué es eso? De coloración. De coloración. De coloración para la señora Yalmina. La mejor peluquería de aquí en Portugía. ¿Ah? Hay mejores. ¿No cree usted? Usted tiene que creer en usted, pues. ¿Ah? Así es. Hay mejores que más. ¿No? ¿Más mejores? ¿Cuáles son más mejores? Sí, elegancia. ¿Elegancia? Sí, es popular. Ah. En la otra parte también va todo el que quiere ir. Así es, pero hoy. Es una que le gusta... La popular. La popular, a la que le gusta más. ¿Y aquí qué nomás se hacen aquí en su peluquería? Todo. ¿Todo qué, pues? Todo es un poco más divertido. Lanzar a las actividades para tener cabello. Pero aquí siempre, siempre yo he venido, he encontrado lleno esto. No, hay días que también se bajan, se suben, en la mañana abajo, hasta le suben. A veces no hay más divertido. Pero todo sí. Oye. La gente espera, la gente es bien, bien. Bien tranquila aquí. Bien tranquila. Bien. Bien conversando. Y a los hombres, ¿qué le pueden hacer aquí? Hacer de magnitud. Aquellos que hacen a una señora que envía corta cabello, un día, el domingo, el puro hombre. Ah, no, los otros días no, a los hombres no. Sí. Sábado y domingo nomás. Sábado y domingo y no se les corta. Nada más, sábado y domingo se pueden cortar. Sí, el domingo. Sí, el domingo. Oye, estoy soltero a casa, déjala, plena, plena. Sí, casada. Pero no tiene marido. No, tal vez. Ya, pues, ¿cómo se puede meter ficha? Sí, quiero meter carpeta, ahí usted está bonita, pues manaba. Ah, sí, todo. Como que, ah, manaba guapa, bonita. Ah, sabe cocinar rico. Pues yo no sé cocinar. La manaba, dicen que le de ella cocina riquísimo eso. Me gusta comer. Que la comida, manaba es la más rica allí para mí. Yo soy guayaco. ¿De verdad? Para mí la comida guayaca es la más rica. ¿Y cómo se llama para acá usted? Aquí me atrapó el amor de una mujer. ¿La manaba? Una mujer, yo vine a una vez a una presentación aquí, conoció a una mujer en el shopping. ¿De verdad? Claro, ahí me quedé, me enamoré y me quedé. Ya tengo 17 años viviendo aquí. Ah, ¿le ha ido bien? Pues le ha gustado a Manaví. No, me gusta, no, a Manaví no tanto. A mí me gusta todo el Ecuador. ¿El Ecuador? Pero a mí me atrapó el amor de una mujer. Yo no, yo no también me manaví. Pero Manaví es lo mismo, una parte del Ecuador bonita. Sí, pero no hay como Manaví su comida. La comida guayaca la más vaca. Yo no, la comida guayaca. Yo me crié en Guayaca. Yo me crié en Guayaca. La comida guayaca, la comida guayaca, la comida guayaca y agua. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer en el caldo? ¿De un caldo? ¿Y sabe qué dice? Sabe a leña, es pura leña. Es pura leña. Es pura leña. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Todo el sabor. Es pura leña. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Es pura leña. Qué rico. Sí es pura. Sí. 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 Qué rico. Bueno. Bueno, que amo en rico entonces. Quoco. Quoco. Lleguo. Quoco. 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 Ja. Quoco.